Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Cibernética evitaron que se consumara una extorsión telefónica y desactivaron un secuestro virtual al localizar al afectado dentro de la habitación de un hotel ubicado en la zona centro, por lo que ya se encuentra con sus seres queridos sin que se efectuara depósito alguno. Platicamos con el director de la Policía Cibernética, Balam García, y esto fue lo que nos dijo. Estamos atendiendo un propósito de secuestro virtual. Obviamente esta persona fue engañada, está sacada de su trabajo. Aislada completamente en este hotel para incomunicarlo y a sus familias que se le creen que está secuestrado. Pues él lo estaba negando a la familia, le empezaron a pedir dinero y le dijeron que lo tenían secuestrado, que lo habían levantado, que se lo habían llevado. Obviamente pueden ver que no es cierto, entonces igual le invitamos a la ciudadanía que tenga mucho cuidado en este tipo de llamadas. Si recibe una llamada de este tipo, por favor, cuelgue, comuníquense de mi nieto con nosotros, con su familia, y como nosotros pretendríamos es sacarle de esta duda de qué número me está hablando, si de que realmente... O sea, él ya estaba en esa crisis donde era un número de aquí, que lo conocían, que sabían dónde vivían. Esa información que pueden sacar de redes sociales o una llamada a cualquier otra persona. Yo quisiera agradecer de verdad la disponibilidad, el apoyo de los compañeros de los grupos hoteleros, que nos ayudan a colaborar para que no se detienen este tipo de incidencias aquí en el Estado. Tengan confianza de ello, el Estado es un Estado seguro. Tenemos el apoyo de muchos empresarios, de hoteleros, donde nos ayudan a hacer este tipo de posiciones, a hacer más fácil que estas personas dejen de pasar esta pesadilla como acabamos de ver. Gracias.